Vamos a tratar de aprovecharlo también para intercambiar algunos comentarios, informaciones respecto a de qué forma lo inmobiliario contribuye al desarrollo turístico de Piriápolis. ¿Cómo se vislumbra esta próxima temporada con todo lo que está sucediendo a nivel regional, Argentina, Brasil? Bueno, en primer lugar yo diría que si las tendencias con las cuales ha venido procesándose todo el año 2015 se mantienen, que es lo que aparentemente se da, tenemos un mayor número de argentinos llegando al Uruguay, el mismo número de brasileros que el año pasado y un crecimiento de 3-4% de las otras nacionalidades. Así que desde ese punto de vista tenemos un horizonte interesante, eso confrontado con las opiniones que también nos han dado los operadores en cuanto al nivel de reservas que a esta altura del año han tenido el año pasado y también los transportistas. partiendo de un hecho que es que ha cambiado la forma de vacacionar o por lo menos de reservar para las vacaciones por parte de los mercados. ¿El acuerdo de precios que acordó el Poder Ejecutivo con las grandes superficies puede llegar al turismo de alguna manera? Es que el acuerdo de precios que nosotros tenemos con las grandes superficies comerciales en general apunta a productos que hacen más al turismo que a la realidad cotidiana también de los uruguayos. Y desde ese punto de vista se llegó a un acuerdo de mantenimiento de precios, se firmó hace 3 días con las cámaras, o por lo menos con las grandes cadenas de supermercados.